muchísima utilidad, para los que ya nos conocen casi siempre han visto que nos dedicamos más a temas como de materia fiscal, pero el tema de defensores va dirigido a todos los abogados, entonces no solo trajimos ponentes especializados en materia fiscal sino que trajimos ponentes también que nos apoyan en otras áreas que generalmente nosotros no manejamos o no conocemos tanto en materia fiscal, entonces muchísimas gracias a todos ellos, muchísimas gracias por sumarse y apoyarnos y los felicito de antemano porque sé que sus ponencias serán excelentes les comento también que a lo largo de las conferencias que vamos a ir dando hoy, se van a ir impartiendo el día de hoy, vamos a ir comentando el funcionamiento de la página defensores, que es defensores, que tiene, como se entra, que hay que pueden ver o que pueden encontrar en la página, quien va dirigido y más cosas que iremos que iremos explicando alrededor de el día del día de hoy y permítanme para que sin más preámbulo iniciemos iniciemos la charla del día del día de hoy el evento de presentación oficial de la página www.defensores.legal muchos me comentaban oye, no es .com no, no es .com la terminación así es, es correcta es defensores.legal nos encuentra en Facebook como Defensores MEX y bueno aquí están los ponentes que nos acompañan el día de hoy con los temas de la prueba ilícita y excepciones resolución juicio de resolución exclusiva de fondo vintage aspectos legales y fiscales y litigio en el sistema interamericano de derechos humanos y sin más preámbulos damos la bienvenida a nuestra primera ponente la maestra Anait Campos Galindo con el tema la prueba ilícita y excepciones ella es egresada de la facultad de derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México cursó la maestría en derecho con enfoque penal en la Universidad Tecnológica de México tiene diplomados en justicia para adolescentes y defensa internacional de los derechos humanos es docente certificada por la CETEC cuenta con práctica profesional en juicios orales en la Suprema Corte de Justicia del Estado de California Estados Unidos de Norteamérica cuenta con certificaciones en técnicas de litigio oral interrogatorio y contra interrogatorio participa en la capacitación de jueces ministerios públicos policías y defensores públicos en distintas instituciones y escuelas del país en materia de sistema penal acusatorio es litigante en materia penal en el sistema acusatorio justicia para adolescentes así como en la materia administrativa ha colaborado en diversas instituciones entre ellas la Contraloría General del Distrito Federal y los órganos político administrativo Benito Juárez y Azcapotzalcom en la dirección ejecutiva de tratamiento a menores de la subsecretaría del sistema penitenciario de la Secretaría del Gobierno del Distrito Federal y el Instituto Nacional de Ciencias Penales Actualmente se desarrolla actividades dirigidas a la investigación de la ciencia procesal penal e impartición de clases sobre sistema penal acusatorio es para nosotros un gusto y un honor recibirla el día de hoy Maestra Anadí Campos muchísimas gracias y les cedo los controles para que inicie su ponencia y le reitero muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy ahora si me escuchan y me ven bien por favor perfecto le escuchamos y la vemos bien ya le cedo los controles en un lock tabs puede retomarlos y en el botoncito de play al material de la prueba ilícita tiene un botoncito ahí de play perfecto ahí estamos perfecto bien muchas gracias bueno pues muchísimas gracias por la invitación es un gusto compartir con ustedes en esta ocasión hablando sobre un tema que para mí es muy interesante y sobre todo útil en la práctica profesional de cualquier abogado que se dedica en la materia penal entonces el día de hoy vamos a estar trabajando con el tema de la prueba ilícita y sus excepciones entiendo que no todos son penalistas así que miré un poquito despacio para ir como homologando un poquito estos temas lo que entiendo es que la mayoría son fiscalistas pero pues por supuesto estos temas nos vienen pero con manillo al dedo entonces bueno vamos a comenzar primeramente señalando qué es la prueba ilícita un medio de prueba para que pueda ser perfectamente válido en el proceso penal necesita tener una serie de características elementales número uno un medio de prueba para poder ser utilizado por el juzgador al momento al momento de elaborar su sentencia debe haber sido debe pasar por un proceso probatorio para que una vez que el juez considere que el medio de prueba le es útil éste lo pueda utilizar justamente para fundar y motivar sus determinaciones en el caso particular vamos a hablar de tres características principales número uno un medio de prueba debe ser lícito qué quiere decir que un medio de prueba sea lícito bueno que se haya adquirido por alguna de las partes en el proceso la parte oferente del medio de prueba haya adquirido ese medio de prueba sin alterar o transgredir derechos fundamentales es decir un medio de prueba para que sea perfectamente lícito debió haberse adquirido de forma legal pero además sin transgredir de ninguna manera derechos fundamentales y también dentro de las características que debe tener es que el medio de prueba debe ser pertinente el medio de prueba pertinente implica que tiene una relación directa o indirecta con los hechos materia del proceso ya sea que sean hechos que tengan relación con la postura de la defensa o la postura de los fiscales y adicionalmente el tercero de ellos es que el medio de prueba debe ser también idóneo es decir el medio de prueba debe ser adecuado para probar lo que se pretende probar estas son las tres principales características que deben cumplir los medios de prueba entonces los medios de prueba deben ser lícitos pertinentes e idóneos una vez aclarado lo anterior entonces nos vamos a abocar a establecer una serie de situaciones que debe de cumplir el medio de prueba para poder ser utilizado en el proceso penal el régimen probatorio que establece el código nacional de procedimientos penales que es justamente la norma que rige a nivel nacional todos los procedimientos en materia penal nos establece una serie de principios esenciales que vamos a considerar en el en los todas las cuestiones probatorias del proceso penal número uno el propio el código nacional lo primero que nos establece es que se rige por un principio que se llama libertad probatoria que implica la libertad probatoria que todos los las partes en el proceso para poder probar su postura que también conocemos en la práctica como teoría del caso deberán podrán perdón probar por cualquier medio los hechos que sustentan consultoria del caso esto es particular en la materia en la materia penal porque la gran mayoría de las materias hay una serie de como de formalidades o de o de fórmulas para poder probar algo no es decir por ejemplo si estamos trabajando en un proceso de tipo civil o administrativo hay ciertos medios de prueba que son admitidos en el proceso y que únicamente se limitan a eso si no se si el la forma en que queremos probar un hecho no corresponde a la forma específica establecida en la norma bueno pues no se puede probar sin embargo en el proceso penal una de las principales características que tenemos es que las partes pueden probar todos los hechos materia de su teoría del caso a través de cualquier medio con la única condición justamente de que el medio de prueba sea adquirido de forma lícita es decir que cuando se obtiene el medio de prueba no se haya transgredido derechos fundamentales o que no deriven de una violación de derechos fundamentales de la misma manera nos habla de la licitud que justamente estamos hablando de la prueba ilícita entonces el artículo 20 constitucional apartado b fracción novena establece que cualquier medio de prueba obtenido con violación de derechos humanos será nulo es decir no podrá ser considerado en el proceso para la determinación judicial el juez tiene la prohibición de utilizar en el proceso penal para poder tomar su decisión cualquier medio de prueba que haya sido obtenido con violación de derechos fundamentales por su parte el artículo 263 del código nacional de procedimientos penales nos establece que todos los medios de prueba y datos de prueba deben ser obtenidos producidos y reproducidos lícitamente es decir observando siempre los derechos fundamentales del gobernado al momento de llevar a cabo este tipo de actos de investigación ahorita platicamos un poquito más profundidad de este tema y el artículo 264 nos establece que los medios de prueba adquiridos con violación de derechos fundamentales es decir los medios de prueba ilícitos tienen como como consecuencia su exclusión y la nulidad del medio de prueba es decir no van a ser admitidos en el procedimiento pero de haber sido admitidos y desahogados cuando el juez determina que ese medio de prueba al final de cuentas resultó ser ilícito entonces tendrá que decretar su nulidad y no podrá utilizarlo para tomar ninguna determinación independientemente de la etapa procesal en la que nos encontremos por otro lado el artículo 357 del código nacional de procedimientos penales también nos establece que los medios de prueba no tendrán valor si han sido obtenidos por medio de actos violatorios de derechos fundamentales entonces esta es la base general de el fundamento jurídico de la prueba ilícita entonces repito artículo 20 constitucional apartado de fracción novena artículos 263 264 y 357 del código nacional de procedimientos penales que nos establece entonces que un medio de prueba para poder ser lícito tuvo que haberse obtenido sin transgredir o violentar derechos fundamentales y que la consecuencia de esta violación de derechos fundamentales es la nulidad del medio de prueba y su exclusión del proceso ahora también nos habla justamente de que el medio de prueba debe ser pertinente el medio de prueba ya habíamos señalado que la pertinencia tiene que ver con la relación directa o indirecta que tenga el medio de prueba con los hechos que trata de acreditar cada una de las partes de acuerdo a su postura el agente el agente del ministerio público por supuesto siempre tratará de demostrar que la persona que está sujeta al procedimiento es culpable por supuesto mientras que el abogado defensor tratará de hacer todo lo posible por demostrar lo contrario o dependiendo por supuesto de su postura y su teoría del caso de llevar a cabo una serie de afirmaciones que permitan por supuesto a su cliente salir bien librado de este procedimiento entonces la pertinencia es algo muy importante que tenemos que tener como claro porque hay dos tipos ya habíamos dicho ya los habíamos comentado de pertinencia directa o indirecta es decir no todos los medios de prueba en el proceso penal siguen para probar directamente algo porque no siempre es posible a veces no tenemos la manera por ejemplo de probar que un sujeto privó de la vida a una persona de forma directa porque por ejemplo no hay testigo un medio de prueba directo sería un testigo que observó con todos los sentidos el hecho delictivo sin embargo en muchas ocasiones vamos a tener otros elementos de prueba que nos permiten llegar a afirmar que un sujeto cometió el hecho delictivo aún sin ser directos como por ejemplo medios de prueba pericial que permiten establecer una serie de situaciones que permiten la seguridad que el sujeto se encontraba en ese lugar al momento de la comisión de milita entonces vamos a tener que los medios de prueba podrán ser pertinentes directos porque son medios de prueba directos o medios de prueba indirectos también se reconoce el medio de prueba indirectos como el medio de prueba indiciario porque justamente no tiene que ver directamente con el hecho sino con cuestiones o circunstancias previas o concomitantes al hecho que se pretende hacer entonces la pertinencia puede variar de ser un medio de prueba directo o indirecto por otro lado tenemos también que el medio de prueba ya hemos señalado tiene que ser tillones es decir tiene que ser útil para probar lo que se pretende probar si yo quiero por ejemplo acreditar la edad de una persona o la nacionalidad de una persona o la relación filial de una persona bueno pues lógicamente podría ofrecer una copia certificada de una nacional por poner un ejemplo esto sería idóneo los medios de prueba se rigen por un principio súper importante que se llama la contradicción es decir todos los medios de prueba que yo como abogado defensor ofrezco también pueden ser respetados por la gente del ministerio público y viceversa la gente del ministerio público ofrecerá sus medios de prueba y yo tengo el derecho también de contradecir los medios de prueba del fiscal por dos días número uno a través de la litigación es decir a través por ejemplo del interrogatorio y el contrainterrogatorio en la audiencia de juicio durante el desahogo de los medios de prueba o a través del ofrecimiento de medios de prueba propios que permitan cuestionar que la gente del ministerio público por ejemplo ofrece una documental en la que se establece que hay una por ejemplo una transferencia de de cierto cierto monto a una cuenta en específico y yo puedo probar lo contrario a través de otro documental estoy ejerciendo mi principio de contradicción ¿no? entonces básicamente el principio de contradicción es el derecho que tienen las partes de oponerse al medio de prueba del otro de contradecir al otro y les decía que tienen estabilidad ya sea a través de medios de prueba de la misma naturaleza o incluso idénticos con el objetivo de contradecir ¿no? por ejemplo en muchas ocasiones ocurre que la fiscalía tiene un medio de prueba por ejemplo una prueba genética ¿no? una pericola en materia de ADN en la que aparentemente hay una una identidad en el sujeto al que contraste en el proceso y el abogado defensor manda a realizar su propio dictamen judicial en la misma materia y resulta que no hay compatibilidad ¿no? a eso nos referimos con esta contradicción a través de medios de prueba similares o de la misma naturaleza o en su defecto también podemos probar perdón utilizar la contradicción durante el desahogo de los medios de prueba por ejemplo cuando se desahoga un medio de prueba testifical por parte de la fiscalía yo como abogado defensor tengo derecho a también hacer preguntas para evidenciar contradicciones o evidenciar al juez que hay ciertas cosas que no parecen lógicas de las narrativas de los testigos ¿no? por poner un ejemplo el principio de inmediación implica en materia penal y esto se está trasladando básicamente a todas las materias que el juez que va a comitir la sentencia debe estar presente durante el desahogo de los medios de prueba es decir no tiene que haber una delegación de funciones por parte del juzgador hacia algún subalterno para que se desahogue los medios de prueba como ocurría antes en la materia penal y como ocurre por ejemplo en materia que vive en la que quien desahoga los medios de prueba son los secretarios de acuerdos y no el juez ¿no? ahora con la oralidad y las audiencias orales en algunas materias como la mercantil oral justamente pues estamos con un juez que está presente en el desahogo de los medios de prueba sin embargo en materia penal esto es la regla general en materia penal siempre tiene que estar el juzgador que va a emitir la sentencia presente al momento de desahogar los medios de prueba es decir que desahogan ante el juez también tenemos el principio de uso que implica justamente que el juez una vez que han desahogado los medios de prueba en la audiencia de juicio este puede utilizar los medios de prueba para poder construir su determinación su sentencia de asa absolutoria condenatoria la única limitación es que los medios de prueba sean listos de acuerdo al artículo 20 constitucional y finalmente vamos a tener a la libre valoración de los medios de prueba incluso la libre valoración de los medios de prueba que el juez a diferencia de otras materias no está obligado a seguir una serie de reglas específicas para asignar el valor como ocurre en otras materias por ejemplo pasemos en materia civil en la que se nos establece mejor y de los medios civiles una serie de reglas por ejemplo una documental pública tiene valor probatorio pleno mientras que la demás tiene valor probatorio indiciario etc en estos casos el sistema acusatorio rompe con este esquema y establece la posibilidad de que el juez asigne libremente el valor al medio de prueba atendiendo justamente a una serie de parámetros que se llaman que todos ustedes también conocen como la zona crítica o la valoración racional de la prueba en la que el juez utilizará las reglas de la lógica las reglas de los conocimientos técnicos y científicos y las máximas de la experiencia para poder llegar a determinar el valor que tiene cada medio de prueba y de ninguna manera estará limitado por la norma a asignar el valor esto tiene mucho que ver con el primer principio hay libertad probatorio hay una cuestión muy interesante porque se rompe con esta serie de formulismos de probatorios en materia penal para dar libertad probatoria y libertad en la valoración de los medios de prueba entonces así hace más tanto la libertad probatoria como la libre valoración de los medios de prueba esto no quiere decir que el juez va a poder hacer lo que se le dé la gana respecto a asignar el valor que el juez es decir aquí el juez va a estar también limitado en su valoración respecto a la racionalidad de las afirmaciones fácticas de las personas en concordancia con los hechos que van demostrando a través de sus elementos probatorios el juez tiene que ser completamente lógico al momento de hacer una afirmación de su sentencia por lo tanto esa limitación es básicamente la racionalidad entonces esto de libertad probatoria no es como que el juez pueda hacer lo que se le dé la gana o asignar el valor que se le dé la gana sino básicamente de su sentencia porque no hay reglas procesales específicas en la ley que impidan al juzgador hacer un análisis racional de los medios de prueba básicamente en ese fondo vamos a hablar básicamente de cuál es el proceso probatorio en el sistema penal acusatorio para que entendamos un poquito más el tema de la prueba ilícita porque la prueba ilícita va a tener una serie de momentos en los cuales se puede presentar entonces vamos a empezar a hablar de cuál sería como el proceso probatorio que establece el código nacional de procedimientos penales en un proceso penal entonces número uno nos habla acerca de la producción de los medios de prueba los medios de prueba se producen durante la etapa de investigación en el proceso penal en el momento esta etapa de investigación inicia desde el momento en que un ciudadano o una autoridad se presenta ante la fiscalía a solicitar la investigación de un hecho con apariencia de delito a través de una denuncia o una cero en materia fiscal como ustedes saben regularmente procede una cero salvo alguna sucesión pero bueno de manera general lo primero que tiene que ocurrir es que haya una denuncia o una cero ante la autoridad ministerial con el objetivo de que se realice una investigación y después de que se lleve a cabo esta investigación se decida por parte de la fiscalía si se cuenta con un caso y de contar con un caso bueno se sube a poder judicial entonces en esta parte de la producción es donde realmente se pueden llegar a cometer las violaciones de derechos fundamentales la producción de los medios de prueba implica estas facultades que tiene la autoridad policial y ministerial así como los peritos para llevar a cabo la investigación a través de ciertas figuras interesantes por ejemplo dentro de los actos de investigación que puede llevar a cabo la gente en el ministerio público y las policías es realizar entrevistas a personas ¿no? pueden entrevistar a testigos con el objetivo de verificar los hechos en materia de la denuncia o por ellos de la misma manera pueden llevar a cabo inspecciones que presentan a un cierto lugar y la policía ministerial hace una descripción de lo que está observando con su sentido con estos actos de inspección existen diferentes tipos de inspecciones ¿no? puede haber inspecciones de objetos o de lugares pero también de personas ¿no? por ejemplo cuando una persona la detiene en flagrancia por estar cometiendo un hecho delictivo y el policía que hace la detención procede a hacer una revisión física de la persona y que también conocemos como cacheo ¿no? que es básicamente esto de revisar a la persona con el objetivo de verificar si esa trae consigo algún elemento relacionado con el hecho delictivo o si esa persona trae algún objeto que pudiese considerarse delictivo o peligroso ¿no? entonces por ejemplo estos actos esta inspección de personas tiene una serie de regulaciones y esa regulación no es observada por el policía entonces está cometiendo una violación de derechos fundamentales ¿no? o por ejemplo va a hacer una inspección una persona a un domicilio y resulta que ingresa al domicilio sin una orden de cateo agua ¿no? ya está cometiendo una violación de derechos fundamentales y justamente todos los medios de prueba que se producen con motivo de estos actos indebidos se llama prueba ilícita la revisión corporal de las personas que aunque suena como la inspección de personas y el cacheo realmente la revisión corporal consiste en la toma de muestras de fluidos corporales sellos cabellos fotografías internas externas de la persona o exposición de partes íntimas y para eso se requiere una autorización voluntaria de la persona debidamente informada asesorada por su abogado defensor o en su defecto una orden judicial para poder llevar a cabo esta toma de muestras y entonces si el agente del ministerio público o la policía llevan a cabo una extracción indebida